¿Qué tal sobrinos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿bienes están? Sean todos al desmadre que es el café del tío Melter, no sé dónde salió eso Jóvenes, ilustres y deliciosos, el día de hoy tenemos un unboxing muy especial Tenemos otra, otra de estas cartotas de 25 aniversario de Pokémon TSG Estos que están saliendo uno por región, que sería cada uno de los diferentes Pokémon iniciales La verdad es que ya se están acercando a Kanto y me encantan, amo estas cartitas Oversize Ya tenemos la carpetita donde las podemos ir guardando y aparte pues traen tres sobrecitos Así que vamos a ver qué viene, cómo están las cartitas, las disfrutemos juntos Y abramos los sobres que vienen incluidas, ¿vale? Pero antes chicos quisiera aprovechar este momento para recordarles Que todo el producto que abrimos en el café del tío Melter es conseguido con los amigos de Kanto Cards Como pueden ver, aquí pueden encontrar desde Volving Skies que es la expansión más nueva El Trainer Toolkit, les recomiendo mucho si están iniciando, ya sea para jugar en línea o en persona Este kit que tienen acá Expansiones antiguas de 25 aniversario y muchas preventas También les recomiendo mucho la preventa de Celebrations Es una expansión que va a salir por el 25 aniversario de Pokémon TCK y va a venir con muchas cosas lindas Si utilizan el código MELTERB5 les van a dar un 5% de descuento en su primera compra Gracias Kanto por ayudarnos a conseguir este producto y también por los regalitos Este sobrecito me lo mandaron con unas calcas Justamente como pueden ver no son de la misma expansión Pero siempre de decoración bonita Encontraremos alguna carpeta para decorar de forma chula Esta carpeta ya la tenía yo antes pero la vamos a tener aquí cerca para guardar Que no se vayan a dañar nuestras cartotas Vamos a ver chicos ¿Qué trae este paquetote de cartas? Son dos booster packs de expansiones random Y tres cartas gigantes, una por cada starter Se llama The First Partner Pack Contiene un tres cartas Oversize Y estos básicamente están saliendo uno por mes Por el 25 aniversario de Pokémon No de Pokémon TCK, de Pokémon en general Y la verdad es que estas cartas están muy bonitas Vamos a ver qué contiene el empaque Algunas personas tuvieron un problema con una de las expansiones Por suerte Canto, yo fui una de ellas Por suerte Canto nos hizo el paro y nos ayudó a completar la colección Turwick Chimchar Y Pilpup Cartas Oversize Solo para que vayan viendo la comparativa Esto es un sobre De cartas de tamaño normal Vean de qué tamaño son las cartas de aniversario Y lo bonito es que todo el producto que ustedes encuentren De 25 aniversario de Pokémon Miren, este es un Missprint El Pilup vino Missprint No sé si se note Que el foil Vamos a ver si se los puedo acercar El foil de De las orejitas del Pikachu Está un poquito más abajo Cartita especial Yo creo que sí Ah, miren Que cagado Eh, eso no afecta Está muy bonito Y eso lo hace un poquito Un poquito más especial Y también tenemos dos expansiones Dos sobrecitos de expansiones random Hill and Rain Que es una de las expansiones más recientes Que esperemos que nos traiga algo bonito Y algo de Sol y Luna del juego base Este no le tengo mucha fe Realmente no No es lo importante Lo importante En estos sobres grandotes Son las cartas coleccionables Si tienen la oportunidad De todavía conseguirlas Se las súper recomiendo O que al menos Consigan la Eh, el sobre El Oversize De su generación favorita De Pokémon Yo me estoy muriendo De ganas Me pican ya las manos De que lleguemos a Canto Para poder tener El Charizard Oversize El Charmander El Squirtle Y el Bulbasaur Oversize El Bulbasaur por compromiso Pero pues los otros dos Si los quiero Y bueno chicos Tenemos un poquito de random En este unboxing Aparte que quería yo Gozar con ustedes De abrir Y mostrarles las cartotas Que vienen en estos paquetes Tenemos dos sobres Hagan de cuenta Que ustedes fueron a una tienda Y dijeron Ah, me compro ese y ese Tenemos estas dos opciones Rayquaza Abrimos Chilling Rains Pokebola Abrimos Sol y Luna Así que Vamos a ver Empezamos con la Pokebola Así que abrimos el juego base El sobrecito base De Sol y Luna Cualquier cosa Oversize Aquí vienen unos entrenadores Que luego están en Reprint Que podemos Podemos utilizar Esto ya es Extra pequeños Como les digo Lo coleccionable aquí Son estas cartotas Esos grandotes Como cuestan Están como en 4 dólares Más o menos 4 o 5 dólares Cada uno Ahorita Deja que salgan De circulación Y entonces ya hablamos Rare Candy Por ejemplo Brion Alolan Persian Y B Tengo Fall por ahí Saido Que horrible está Lo amo Sparrow Gratini Butterfly Spinda Y la última cartita Es Beware 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 El oso grandote No pasa nada Como les dije Esto ya es extra Cosas que se usan Si o si Cartón estable Si las Las Este Los trainers Son de cajón Bueno tenemos Uno de Chilling Rains Será que aquí Viene el Moltres Es la única Ave legendaria De De la expansión Que no me ha salido Sería muy cajeta Que me salga aquí En un sobrecito Random De otra cosa Que nada que ver Energía Honey Peonia Ledian Ladybug Castform Castform Versión solecito Galarian Llamas Zulix Flitzel Y la última Cartita Es Bueno no es Full Art Así que ahí no quedó El Moltres Zulpuff Como dice No esperaba nada Y de todas formas Lograste Decepcionarme Bueno tenemos Un Rare Candy Tenemos un Rare Candy Por ahí Ok chicos Definitivamente Estos dos sobrecitos No valieron nada Pero Estas cartitas Oversize Están hermosas Se las recomiendo Mucho En serio Aunque sea Si son fan De Pokémon Intenten conseguir Aunque mínimo La de la generación Que más les guste Su starter Favorito En serio No puede faltar En su colección Están muy 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 chulos Y lo más probable Es que cuando termine El evento De 25 aniversario Ya no las vuelvan A imprimir Ahí les fue el dato Recuerden chicos Que con los amigos De Canto Carcel Utilizando el código Melter V5 Tienen un 5% De descuento En su primera compra No olviden taggearnos Si compraron algo Del producto de Canto A nosotros Y a ellos Si sale algo lindo Pues presúmanlo Yo soy Melter Si les gustó el video Recuerden darle manita arriba Díganos Cual es su generación De Pokémon favorita Aquí en la descripción Del video Si están viendo esto En YouTube Si no Síganos en Twitch Ahí estamos abriendo Esto en vivo Cuando tenemos la oportunidad Y pues nos vemos En las redes sociales Gracias pequeños Por acompañarnos El día de hoy Videito breve Pero muy coquetito A mí me encantan Estas cartitas Ahorita se van a la carpeta Para que no les vaya a pasar nada Los veo pronto Los quiero mucho Nunca cambien Besitos a todos Gracias por ese follow Bye bye Chau Chau Gracias por ver el video.